Puerto Bloque, Endosier, soluciones en postventa y es momento de hablar de la postventa de Ford. En este caso fuimos para hablar acerca de lo que es el programa Ford Protect hasta Sierra Lima, concesionario oficial de la marca del óvalo. En su momento te contamos los alcances de este Ford Protect, que lo que hace es proteger, extender la protección de tu vehículo más allá del periodo de garantía. En su momento era solamente para unidades cero kilómetro, ahora lo extendieron para unidades usadas, para vehículos usados. Así que si sos usuario de la marca Ford, ya sea en vehículos cero kilómetro o estás pensando en adquirir un Ford, mirá esta nota que es muy interesante. Bienvenidos, mi nombre es Rubén Mengos, esta es la concesionaria oficial Sierra Lima Ford y quería comentarle las nuevas novedades respecto a Ford Protect. Ustedes saben que Ford Protect es un producto adicional, que es optativo, que pueden ampliar la garantía inicial del auto, que actualmente es de 3 años o 100.000 kilómetros, o en el caso de las Ranger son 5 años o 150.000 kilómetros. Actualmente estamos haciendo una ampliación a un año o dos años más, con un costo adicional, no es oneroso, es un solo pago que se hace, se puede hacer en tarjeta de crédito, visa, en seis cuotas y sin interés. Ford Protect, como ustedes sabrán, es una protección mecánica exclusiva de Ford, para las unidades cero kilómetros. Se puede hacer a un año más o dos años más, de acuerdo a las características que elija el cliente. Por ejemplo, actualmente un auto tiene 3 años o 100.000 kilómetros, como indiqué, se le puede anexar un año o dos años más, pero los beneficios son muy importantes. El primero de ellos es que tiene una asistencia Ford Assistant Plus, una asistencia mecánica y grúa en todo el país, especialmente en ruta, ante el traslado del vehículo hasta el origen que el cliente indique. Después tiene un servicio permanente y preventivo del vehículo, antes y después de cada servicio oficial, en cualquier agencia oficial o los talleres de Quick Line, que pertenecen a Ford. Y como colorario de esto, obviamente es transferible, quiere decir que el auto puede ser vendido a pesar de tener una garantía adicional, pero esa transferencia le permite al cliente garantizar el valor de revendo. Actualmente se están en vigencia, hay más de 15.000 contratos, que Ford obviamente con mucho orgullo ha presentado al mercado, y a raíz de esto se ha incorporado una nueva novedad, que es anexar un año o dos años más a los autos que ya han retirado. Por ejemplo, de cero a un año el precio va a ser el mismo que un cero kilómetro, de un año a dos el precio baja un 10% y hasta tres años el precio baja un 15%. Por lo tanto, lo que pretende Ford es fidelizar al cliente con nuestra marca, que aprovechen los talleres oficiales de Sierra Lima, y actualmente, digamos, se incorporan dos sucursales de la firma Quick Line, que pertenecen también a Ford. No se olviden que es una garantía que no va a tener kilometraje para ninguna de las características de los autos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso mantiene un servicio adicional que lo único que tiene que ocuparse el cliente es el combustible, porque el resto lo tiene todo garantizado. En resumen de este producto, es una cobertura premium, servicio especial directo de Ford, se llama Ford Protección Mecánica Garantizada. Los puntos más salientes es sin límite de kilometraje sale el auto, chequeo preventivo y permanente a solicitud del cliente con rellenado de fluidos, Ford Assistant Plus, servicio mecánico y grúa, las 24 horas del día, en todo el país. Y obviamente la transferencia del vehículo, en caso de ser vendido, que eso garantice un valor de reventa. Concretamente es un producto exclusivo de Ford, que a través de Sierra Lima estamos comercializándolo en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!